NORDINIOS DEL TRÓPICO Aquí comienza el corrido de todos los mexicanos Que se van pa'l otro lado, en busca de un buen trabajo Muchos logran lo que quieren, otros los miran extraños Uno se encuentra en la muerte, al cruzar al otro lado Hay unos en Nueva York, los otros allá en Chicago En California hasta Texas, hay una gran población De todos los mexicanos, que es nuestra nueva nación Se hace presente la fuerza musical de Norte a Sur, desde Villa, en Balca Unos somos campesinos, muchos son profesionistas Unos son grandes artistas, otros grandes deportistas Unos trabajan en todo, trabajo honesto y honrado No te rindas mexicano, siguen luchando paisano Uno se encuentra en la muerte, al cruzar al otro lado Hay unos en Nueva York, los otros allá en Chicago En California hasta Texas, hay una gran población De todos los mexicanos, que es nuestra nueva nación Unos somos campesinos, que es nuestra nueva nación De todos los mexicanos, que es nuestra nueva nación Para eso es nuestra nueva nación Son GRANDE.. SIN ESTA人 타 gente